La semana pasada nos han dado en Cámara de Apelación la confirmación de la prisión preventiva en contra de tres acusados que se encuentran privados en la libertad desde principios de agosto más o menos. Son tres acusados por el hecho de la muerte del señor Díaz Alejandro. Es un hecho cometido en el mes de julio en la localidad de Rapeli, en la cual en circunstancias posteriores a que se habría suscitado un partido de fútbol en aquella localidad, con equipos de la vecina ciudad de Tucumán, se habrían quedado a beber bebidas alcohólicas y en esas circunstancias se habría producido algún incidente en el cual los tres acusados oriundos de esta provincia han atacado con arma blanca, produciendo lesiones de grave intensidad que le han provocado a la postre la muerte a un ciudadano de la localidad de Rapeli, el señor Díaz, así como también al hermano. Entonces esta fiscalía desde ese momento arbitró todos los medios para lograr la detención de los acusados siendo oriundos de otra provincia y desde el momento que se encuentran detenidos ha podido avanzar con la investigación logrando todos los testimonios y evidencias necesarias para lograr después el dictado de la prisión preventiva como única medida cautelar para asegurar el resultado del éxito de la investigación. Efectivamente esta prisión preventiva posteriormente de la semana pasada ha sido confirmada por la decisión unánima de las vocales de cámara en el sentido de que efectivamente tenemos el grado de probabilidad positiva de que estos autores serían los partícipes y quienes han dado muerte al señor Díaz, Alejandro de nuestra ciudad de Rapeli y en esas condiciones estamos ya por ir concluyendo la causa para lograr el que termine en el juicio y el debate oral que es lo que corresponde. Doctora, escuchándole atentamente como relataba el hecho, uno presume que teniendo en cuenta el contexto hubo mucha gente que vio, hubo testigos que observaron todo lo que habría sucedido. Sí, efectivamente, como se había dado después del marco de unos partidos de fútbol que se disputaban en esta ciudad de Rapeli, ellos estaban en dos grupos consumiendo bebidas, compartiendo, hasta que algo ha suscitado que haya problemas y de ahí hemos ido tomando los testimonios de muchos testigos presenciales del hecho que han visto como los tres acusados lo han llevado golpeándolo hacia una zona un poco más oscura y en esa zona es que lo hieren con armas blancas atacándolos los tres solamente a la víctima que terminó muriendo. Gracias.